Maitake, tu aliado contra el azúcar en sangre y el hambre de más. Este hongo fortalecerá tu sistema inmune ayudando a tu cuerpo a defenderse de enfermedades. Sus propiedades antiinflamatorias ayudarán a desinflamar tu cuerpo y acelerar el proceso de recuperación de tus sesiones de entrenamiento. Si te preocupan los niveles de azúcar en sangre, este hongo va a ser tu aliado ya que te va a ayudar a regularlos al mismo tiempo que va a reducir el colesterol dando un impacto positivo a la salud de tu corazón. Si tienes hambre de más, este hongo es ideal en tu proceso de transformación física ya que te va a ayudar a controlar el apetito y te va a dar un buen funcionamiento de tu tracto digestivo. Está lleno de antioxidantes que combaten los radicales libres y pueden proteger tu cuerpo contra el envejecimiento prematuro y enfermedades convirtiéndolo en un poderoso anticancerígeno. Si quieres conseguir el tuyo, da clic en el link de mi perfil.